Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de Hoy En aquel tiempo, Jesús saliendo de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario, y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle, le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique. Pues para eso he salido. Y recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor Hoy vemos claramente cómo Jesús dividía la jornada. Por un lado, se dedicaba a la oración, y por otro, a su misión de predicar con palabras y con obras. Contemplación y acción. Oración y trabajo. Estar con Dios y estar con los hombres. En efecto, vemos a Jesús entregando en cuerpo y alma a su tarea de Mesías y Salvador. Cura a los enfermos, como a la suegra de San Pedro y muchos otros. Consuela a los tristes. Expulsa demonios. Predica. Todos le llevan sus enfermos y endemoniados. Todos quieren escucharlo. Todos te buscan. Le dicen los discípulos. Seguro que debía tener una actividad frecuentemente muy agotadora, que casi no le dejaba ni respirar. Pero Jesús se procuraba también tiempo de soledad para dedicarse a la oración. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó. Salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. En otros lugares de los evangelios vemos a Jesús dedicado a la oración en otras horas e incluso muy entrada a la noche. Sabía distribuirse el tiempo sabiamente a fin de que su jornada tuviera un equilibrio razonable de trabajo y oración. Nosotros decimos frecuentemente, no tengo tiempo. Estamos ocupados con el trabajo del hogar, con el trabajo profesional y con las innumerables tareas que llenan nuestra agenda. Con frecuencia nos creemos dispensados de la oración diaria. Realizamos un montón de cosas importantes. Eso sí, pero corremos el riesgo de olvidar la más necesaria, la oración. Hemos de crear un equilibrio para poder hacerlas unas sin desatender las otras. San Francisco nos lo plantea así, hay que trabajar fiel y devotamente, sin apagar el espíritu de la santa oración y devoción, al cual han de servir las otras cosas temporales. Quizás debiéramos organizar un poco más, disciplinarnos, domesticando el tiempo, lo que es importante ha de caber, pero más todavía lo que es necesario. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.